Esos cuatro niños, yo no sé qué yo haría ahora mismo. Están contentísimos, mañana es mi cumpleaños y... demasiados regalos para mi cumpleaños. Esos juegos están chulísimos, muy educativos, a los niños les encantó. Y a mí me encantó porque verlos ahí jugando, me encanta verlos. Me encantó el camarote y la nevera, que me hacía mucha falta. Y todo lo que me dieron, hasta lo mínimo, fue algo grande para mí. Le quiero agradecer a la joya por lo extrodoméstico que trajo y por esa rica cena que me encantó. A la Fundación Unida por el Autismo, muchísimas gracias. Con las terapias que le van a dar, mi hijo va a avanzar, va a hablar. Gracias, María Cela, por ponerme presente en este caso. Le agradezco mucho a las personas que me apoyaron, muchísimas gracias. No saben cómo se lo agradezco del alma. ¡Gracias, John Péame! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!